bueno mi gente y antes de comenzar este vídeo he decidido mejor dicho mostrar sus comentarios me gustaría que por supuesto ustedes vieran sus reacciones que otros usuarios también notarán todas sus reacciones y demás en otros importantes vídeos así que este vídeo vamos a mostrarles diferentes comentarios que hemos podido observar de nuestras redes sociales y que ustedes han realizado en nuestros vídeos sin duda deja tu comentario para que salgas en un siguiente vídeo y en un siguiente spoiler sea bueno sea o malo yo los voy a poner porque ustedes son los que mandan ustedes son los seguidores así que ustedes han hecho crecer esta comunidad la verdad mi gente que vamos a hablar bueno en el vídeo anterior les mostré un spoiler así chiquitico pero que puede ser muy crucial y muchos me están dando la razón pero esta vez les venimos con un nuevo spoiler si señores venimos con un spoiler que al parecer a algunos les gustarán a otros quizás no les guste pero toca tocar hablar y que ustedes por supuesto muestren su opinión en este spoiler vamos a hablar sobre que alejo sería el próximo eliminado un tema muy crucial un tema muy difícil para algunos seguidores del equipo tino que están aquí dándole a todos los comentarios pero la verdad al parecer mi gente en este capítulo 104 vamos a tener muchas emociones y alejo sería uno de los participantes que por supuesto estaría abandonando el desafío ojo ni siquiera bueno se confirma de que le pondría en el chaleco se confirma que en el capítulo 104 perdón ganaría el equipo pibe va a haber al parecer muchos encontronazos todos hemos notado las diferencias que ha tenido con kevin y al parecer mi gente alejo sería el próximo que le pondría en el chaleco y al parecer sería el próximo competidor que sería eliminado el desafío en el capítulo 104 veremos muchas más reacciones por supuesto esperemos que por lo menos caracol muestre un avance más decisivo yo tengo mi spoiler ya les he soltado de poco tengo buenos contactos de hecho no he fallado ningún spoiler así que por eso tenemos muchísimos seguidores aquí en el canal de parte de ustedes y bueno en otro vídeo les vamos a contar un poquitico más de spoiler de lo que sería este magnífico desafío